Muy buenas a todos, bienvenidos, ya estamos en directo, ya estamos preparados con este partido El que tenemos enfrente, el que tenemos delante, el Envy contra Hellracers ¿Cómo lo tienes compañero? Porque viene Nuke y vienen... y vienen curvas Madre mía si vienen curvas, viene Nuke, solo con eso ya es suficiente Viene la rapidez, iba a decir personificada, pero más bien escenificada en un mapa de... Escenificada, porque personificada sería Blade Bueno, Blade lo hace... yo creo que es más dado para ello Defendiendo comenzan los franceses, tenemos cuatro chalecos, un defuse y dos flashes por parte de Hellracers En ataque, cuatro chalecos, una tech 9 para Stiko y una flash que ya... un humo, perdón, que ya habían lanzado Pues sí, el que tiran directamente para la principal, el ataque básico que hacen por Metallica Se meten para punto de A, ojo porque acaba de caer y frenar a los jugadores Envy que ya se mataban a cero y a Stiko, Angel con la primera, Bondic ya con la segunda Solo quedan tres jugadores por cada uno de los bandos Sí, la bomba ya está totalmente plantada, recupera la USP, consigue matar a Bondic DeathFox que había acabado previamente con Apex Y ojo con DeathFox, que es un grandísimo player Han conseguido plantar, pero nada Envy que se lleva la ronda Va a ser el 1-0 a favor de los franceses A lo que iba Que... Que lo que... lo que estaba comentando Que se me está yendo totalmente la pinza Eh... DeathFox por parte de Hellracers Que ha estado cumpliendo al mil por cien Un sniper, la verdad que de categoría ¿Por qué no está débil? Nos comentáis y eso lo hemos mirado nosotros Está Sixer durante toda la... para toda la Pro League Está Sixer Va a ser el encargado de estar con ellos durante la Pro League De momento se ha llevado dos bajas, así que no está nada mal No está nada mal, no lo está haciendo nada mal el... El chiquillo El que no lo hizo mal fue Kenies Que mató a uno y encima con cuchillo Tiene dinero como para... No lo hemos visto, no lo hemos ya No nos ha salido la mollada Salió en el feed, pero... Sí, pero el autodirector... Bueno... A sus cosas A sus cosas, como de costumbre, exactamente Pues bueno, 5 contra 5 ¿Y qué armas van a llevar, compañero? Pues... Buena lavaja es, bolsojones Tío, consigue la siguiente Kenies que llega para cerrar con la EP7 Busca la siguiente y la saca con la USP Ronda ahora mismo en 3 para 2 Ventaja para el equipo francés Veamos qué tal lo acaban haciendo Porque por parte de los franceses estamos viendo Una... Bueno... Está haciendo más o menos... Sí, es el que consigue matar a Estico Y parecía que iba a hacer un poquitín más de daño con la P250 Solo queda un jugador En este caso es cero Se nos ha quedado esto más pillado Que pocholo Y solo queda uno Y Kenies que quiere matarlo Y Kenies que se lo lleva Ronda para los franceses 2 a 0 en el marcador Pierden dos armas Pero bueno, dentro de lo que cabe Kenies se ha llevado varios integrantes Y mira, ahora AVP Y además Con Kevlar casco Con pistola Con granadas ¿Qué más se puede pedir en ronda número 3? Bueno, prácticamente nada Ahora Happy Pues que hay alguien que nos ha pedido 150 finalmente Así que vemos una pistola Un SMG Dos rifles Un francotirador para Kenies Contra... Tres AK-45 Tienen dinero para derropearle Que tienen dinero para tirarle como mínimo a Galil Una fama Eso es una fama O sea, puede tirar Sixer No sé por qué no se lo han tirado Supongo que tienen confianza Se cae esta ronda igualmente No, bueno Pero es que ya tienen AKs Los chicos de Headracers Que quizás han contado mal el dinero Que habían plantado en la primera Y no han forzado en la segunda Ahora me ha dejado todo loco Porque una cosa es que vayas con MP7 Vale, la tienes de la ronda anterior Perfecto Pero es que Kenies Está forzado una WP Como un piano Y tú vas y pillas Y te vas con la pistólica Para hacerle la preciosa cobertura al sniper Pues bueno Se imaginan que van a intentar entrar ya por caseta Están tirando ya un poquito De lo suyo En este caso flashes, etc Después se va mirando por el lateral Va saltando las balas Y es que se ha quedado 39 Tiene que volverse ya para atrás La soma deprisa Consigue matarlo Kenies con la baja Tienes que intentar otra vez más con el AWP Lo mira Dispara y falla el disparo Ojo porque le cae la piña Lo deja 73 Va a caer ya también el humo Lo quieren molestar Además no poder Y mientras menos vea este sniper Mejor Porque ya sabemos como se las gasta Ronda ahora mismo 4 para 4 El que ha caído ha sido Sixer Por el camino Y la M4 Que la ha recuperado 0 Apex con esa MP7 Consigue matar al primero de los players Llega Angel para intentar hacer el apoyo Consigue matarlo Le llega ahora mismo En BK Muere por el camino 2 para 3 Capica va a intentar sacar algún arma Estico que muere a manos del sniper De que ni es No se ha dado ni cuenta De que lo tenía por encima Y solo queda El francés del sniper 17 segundos Cambia por la fama Suelta las balas Le sale bastante bien Cambia otra vez por el AWP Bondi que va a intentar plantar En cualquier momento Le queda no demasiado tiempo Y además tiene la bomba perdida Pues Kenny es que resuelve 4K para el sniper De envías Y bueno Tengo que decir que esto Es fácil Que no es tan complicado Que simplemente es apuntar Con la mirilla E impactar Pues bueno No se ha visto Ni como movía la mirilla Que crack Para que 8-0 Ya para Kenny es Y muy fácil Muy fácil Bueno a ver Si tienes a Kenny En este estado de forma Yo creo que el mapa Va a ser fácil para M Si sigue así Porque va de 4K En 4K Es decir El tío va Va tirando Tira porque le toca Bueno desde luego A este ritmo No tiene nada de difícil Osa piña Por Dios Este tío ya se llevó Se llevó lo suyo No no es que le ha caído una piña Lo ha dejado a 13 Si se la llega a meter un poco más En la boca Se la incrusta ¿Sabes? Ha sido precioso Como la manzana Al cochinillo Exactamente Exactamente Bueno Kenny es que lo intenta Kenny es que se lleva Angel Consegui a matar a uno Está buscando al segundo Pero bueno A ver si la asoma Yo no la asomaría Viendo como está Yo no la asomaría Porque ya va al 9-0 Va a soltar las balas Con la Diggel Consigue dejar el muy mal A Kenny es Busca las balas de Apex Pues no Llega Happy La hace el apoyo por detrás Con la M4 no es Happy con otro más Después que consigue matar a Apex Y nada Ahora la piña de Happy Que lo va a dejar fino Pues mira Va bien encaminada para Uh Ha explotado un poquitín antes de tiempo La asoma al jugador Por un lado Por el otro Tiene otras presas Justo ahí Pegaditos Pegaditos Van asomando ya de prisa Soltala No No le sale bien Y el que mata A A cero Es Happy Eso sí Se queda solo Tres para uno Y si se hace esto Ahora mismo a cero Ya entonces yo Qué sonido más feo Que le han dejado a la M4 a 4 Lo siento Envy que hay que mata a cero Ronda para Envy 4 a 0 En el marcador Y ahora sí va a poder volver A comprar HeadRacers Sí Además ojo Porque ya puede tener AWP de Fox Que ya hemos visto Durante Estas últimas semanas Bueno De esa situación Por acción Creo que fue la semana pasada O hace dos He perdido un poco La noción del tiempo Con esta Es el E1 de Nueva York Y Envyas Que va a luchar contra ellos Etapa estándar Por parte de ambos equipos Cuatro rifles Y una WP Como viene siendo habitual En prácticamente Todas las compras Con dinero Ahora a ver cómo plantean En el ataque GPS Que todavía no ha conseguido Hacer Ninguna ronda Aunque en la anterior Ya se habían quedado Uno contra uno Incluso un 2 para uno Que había resuelto Kenny S Así que si lo hacen así Puede Puede que les quede una ronda A ver cómo lo acaban haciendo Kenny S ha soltado una bala No la ha conseguido impactar Ahora mismo 5 para 5 Tenemos Sniper y 4 rifles Y Apex se está colando por la espalda Los va a cazar Va a soltar las balas Mata al primero Mata al segundo Mata al tercero Apex acaba de hacerse Una ronda preciosa Happy matando también a Angel Y pone ya prácticamente el 5-0 Queda Estico Qué grande Que acaba de liar Ahora mismo Apex Que se ha quedado totalmente Suelta Y le sueltan las balas Y consiguen matarlo Va a asomar ahora mismo Happy Happy que está desde secreta Suelta Bueno lo dejan ya 5 de vida La han pegado La de su vida Pero atravesando Kenny S que está mirando A ver si lo encuentra La piña que le cae Lo que están haciendo es Raventizar al máximo posible Qué bonito lo que acaba de hacer Apex cazando a los dos jugadores Y Happy que cierra Ronda para Envy 5-0 en el marcador God Apex La verdad es que Apex jugó con ellos Como quiso Apareció por la espalda Y solo tuvo que soltar Una ráfaga a placer Y eso que tenía la de 20 balas Que te puedes quedar un poco Pillado en esas situaciones Aunque claro Si se te ponen todos en línea Realmente no tienes mucho que fallar Bueno con mi control de recoil Probablemente le habría dado A todo el mundo Menos esos 3 Hombre esa distancia A todos menos esos 3 No creo que si no Yo creo que te has venido Demasiado bajo Demasiado bajo Exactamente Exactamente Soy malo no Pero no tanto Pues bueno Ronda que sigue siendo Con armas En este caso tenemos 3 AK-47 Una Galil Una UMB UMP No UMB Yo aquí Cambiando Y Apex se cae por el camino Apex se cae ya del primero MBK con la primera baja MBK que busca la segunda Le tiene que hacer el apoyo Sixer Happy con la baja también Sobre cero Le intentan hacer un poco de roto Y es Death Fox el que mata a Sixer Death Fox también ha matado a MBK Death Fox es el que está matando más Y Death Fox se lleva al tercero Lo he dicho que este chico es muy bueno Lo avisé Ha muerto Kenny es Ojo Pues esta ronda la pierde Envy Ha muerto Kenny es Pierde Envy Queda Happy Que no es malo Ni mucho menos Pero Bondic Pues bueno Estaba menos colaborador 5-1 Y es eso Muere Kenny es Pasta en ronda Eso era Dos y dos son cuatro ¿No? Si además es que Habían entrado en el punto de Aum De forma curiosa Se sacaron Bueno de forma curiosa Más bien De forma rápida MBK que Conseguía matar a uno Pero luego ya Moría rápidamente Y Kenny es que falló Una bala relativamente sencilla Viendo las que está dando Ahora Muere Deja Happy solo Y Bondic lo localiza muy bien Lo tenía complicado Estaba mirando las posiciones típicas En las que puedes entrar Y realmente No he conseguido hacer demasiado El jugador de Envy Con lo que suele hacer Ha sido poca cosa Con lo que suele hacer Ha sido muy muy poca cosa A lo que tenemos Vamos y tenemos Dos M4 Uno S Tres Una M4 Cuatro Para Envy Key Y luego Es AWP para Kenny es Que tenemos por parte de Hellraises Pues nada 4K47 La AWP Y van entrando ya rápido para puntos No encuentran al jugador Ojo porque lo tienen por encima Kenny es con uno Happy con el otro Happy con el siguiente Y sigue estando arriba No no Ya se ha muerto Ya se ha muerto Tres para tres EIPEX se muere Y por lo tanto Pone una ligera ventaja Para el equipo Terro Y Angel Que cierra Con esas dos bajas rápidas Al final acaba siendo 5-2 Y ojo que se le complica Al equipo francés Si porque ahora Les han forzado una ECO No tienen demasiado dinero Así que veremos eso Unas armas Unas pistolas Perdón Como ven siendo habitual Cuando tienen 3.000 Se quedan con unos 2K Además es la segunda ronda La consecutiva que pierden En caso de perder La cobraran esos 2.400 Que les va a dejar comprar Con 4.000 4.000 y algo Y Angel que dice Que es demasiado fácil Y decide acusar a su compañero Bondic Lo ha dejado Lo ha dejado fino Tiritando Raje aquí Bueno Se ha vuelto un ratero Ha dicho que el dinero El dinero es la vida Y le ha quitado 61 de vida Perfecto Que bonito ¿No? El compañerismo Que bonito eres Es todo cuando tus compañeros Te quieren tanto Claro, claro Cuando te quieren Igual que nos queremos A Tirit y yo Se nota Se nota Se nota La vida es más bonita Si Si La vida es dura Ponte casco Ponte casco En este caso Aunque sea STT Aunque sea STT Exactamente Pues bueno 5-2 Y va a soltar unas balitas A ver si lo caza Sixer con la primera de las bajas Parece ser Que lo de Lo de jugar con Con armas buenas No está saliendo demasiado bien Ya es vos que ya saca La primera de las kills Mata a Sixer Bueno Sixer ha sido worth it Lo que ha hecho Si desde luego Con P250 Llevarte un kill Un uno contra uno Yo creo que firmas Casi siempre Bueno Ronda un poco más lenta Está siendo bastante calmado Si No quieren perder más armas Realmente ahora mismo Headlineses Tiene que intentar No perder demasiado La economía Ahora mismo No está tan abultada Como O le gustaría Y eso No pueden perder nada Entrando ahora Que debería ser fácil Si Ahora debería ser una ronda Sencilla De mejor no perder economía Y en este caso Pues bueno 5-2 Después que va a sacar Oh La que acaba de fallar Pues bueno Se le queda estático Happy Para ver si así Le da la segunda Envikey va a buscar Algún jugador Pues mira Se encuentra con cero Recupera el AK Se va por corta Kenies con la segunda Además que lo va a intentar Va a sacar la Glock Le llega ya por el lateral Sota las balas Se consigue matar a Kenies Se la devuelve Envikey Y se queda Bondic Contra Envikey Envikey Contra Bondic La verdad es que la posición No es para nada mala Para Envikey Se lo puede imaginar Que tiene que estar por ahí Si no tiene que estar A ver O lo tienes arriba O lo tienes en Nucelar Así que Lo tienes ahí Con el total de las balas Y Bondic Que se llevan Envikey Ronda para Hellraisers 5-3 Quitan 4 armas Mal No está Llegan a ver Se la jugador De todas formas Con defuse E intentarlo Happy del tirón Que tampoco es extraño Porque Veía que no había nadie Por esa zona de rampa Además Estaba Bastante bien cubierto Esa posición De donde estaba El jugador de Hellraisers Podría incluso haberle salido No tenía defuse Intentó que saliera No logró llevarse el kill Estaba bastante más Inteligente Bondic O al menos Salió desde una posición Que no se la esperaba Y dio la ráfaga Relativamente fácil Aún así Hellraisers Perde 4 armas Una ronda Muy cara para ello Para los battle Que debería haber sido Sí La cuestión es la siguiente Si hubiera defuso Del tirón Le daba tiempo Porque no ha salido Ni en segundos Se lo ha tomado en plan Ya saldré Hoy no Tampoco te lo espera Mañana Ya saldré mañana Pero es don't fake Compañero Eso es totalmente cierto Pero es don't fake Y ahora vuelve a comprar Envias Setup estándar Por parte de los dos Obviamente Kenny es con el audio de WP Por el lado de Hellraisers Death Fox No vamos a contaros Nada nuevo En este aspecto Y tomándose el ataque De nuevo con calma Porque esto es nuke Porque queda un minuto Y le sobran 40 segundos Todavía Sí, sí, sí Tenemos tiempo Tenemos tiempo Y eso que Blaine no está Pues bueno Están entrando rápido Soltan las balas Ahora mismo Miquel Que tiene que haber dicho Compañeros Que se nos han colado Por ductos Que están de ahí a muerte Death Fox Que va ya con el AWP A cazar al jugador Que vaya a asomar Por esa zona Pues mira El que asomaba No se ha llevado la bala O sea De hecho Miquel Que se ha quedado un poco tocado Pero tampoco ha sido demasiado Angel Que está Que llegaba por secreta Y Death Fox Que muera En manos de Sixer La marcadora De Sixer Que ha sido suficiente No parece que vaya a bajar Y en cuanto baje Pues bueno Se va a llevar el tiro Y Happy Que está paciente Pues mira En cuanto se le ha visto El arma Lo que ha tardado Es Tico En pegar el tiro En la cabeza Apex había matado Angel previamente Bondis con uno Y cero con el otro Ronda para Hellraisers Pedid una pausa Por favor Envy Pero ya No puede ser Que desde el lado Terroristas Estén sacando tantas rondas Pero tantas Lo que no puede ser Es que hagas más daño Con pistolas Que con armas Es que ha sido En cuanto a Happy Se ha desconectado Perdón En cuanto a Kenny Se ha desconectado Envy Parece que ha dejado De matar Ha tenido también Armas Hellraisers Pero el anterior Tenía una buena Setup realmente Y matarnos Al menos a dos jugadores Ahora el 5-5 Prácticamente se lo ha regalado Y cinco rondas Ya de terror nuke No es para nada Un mal resultado Y malo será Que de las cinco Siguientes que resten No se lleve ninguna Hellraisers Tal y como va La tendencia ahora mismo Se lo dice la Virtus Pro ¿No? Lo que pasó Antes de ayer No el otro Y hacía días Joder Cuanto hemos sufrido ¿Eh? Que ni es Como le de la pilla Pues mira La ha dado La ha dado La ha dejado A dos Le ha tirado Con la Con la Con la Con la Con la Con la La ha matado De milagro Consigue matarlo Al final Bondic Estaba tres de vida Y de golpe Ha bajado a dos La ha dado Con la Con la Con la Con la Con la Tio Tremendo Si le llega a pegar En la cabeza Lo mata La cabeza Quita Cinco Seis Bueno Sixer Que lo intentaba Otra cosa Es que le saliera Y happy Que va a intentar Enterar por Secret Pero bueno No tiene pinta De que vayan a cazar A estico Mal Vaya Valita de apex Consigue la Kill con la Digger Va a intentar Buscar la Siguiente Consigue la Segunda Se la devuelve Cero Happy Que está Como último Hombre En pie Va a intentar Liar la Deathbox Que asoma Lo que viene Siendo una Miaja Y lo mata Cinco Cinco En el marcador Que te ha pasado Envi Bueno Esta ronda Era lo que decía yo Estaba más o menos Concedida Sacando salmas Pues bueno Mal que mal Es lo mismo Que lograron Hacer en el anterior Comprando Veremos si ahora Se lo toman con O le sale un poco mejor Porque ya Jeteras es con Cinco rondas Además vemos que Tienen bastante banco Tres de los jugadores Cero con más de 8k Tanto Deathox Como así Con cuatro y algo Ahora mismo Tiene que Empezar a ganar Un par de rondas Seguidas O tres en via Si quiere forzarle Una eco Al menos para irse Como poco Como poco Con ese 9-6 Pues si Y Kenny es Que consigue matar a Angel El primero que asomaba Y rápido ha muerto Prácticamente No lo ha visto Y le ha pegado un tortón Que se ha quedado majo Los reflejos han sido interesantes Cinco para cuatro Deathox Que sigue con Con ese AWP Y hemos visto Que mal no está trabajando Es decir A nivel de kills Ahora mismo Primero 13-8 Bondic Que se que muere A manos de Kenny es Kenny es que Parece que vuelve a ser El de las primeras rondas O Kenny es Está enchufado Le está pasando lo mismo Que le ocurría en Titan O Kenny es Está enchufado O desaparece Para eso Que se hubiera quedado Jugando con Shox Y con Scream La verdad es que El cambio de El cambio de Kenny Es por Smith Yo creo que sería Que sería bastante bueno Para G2 En general Si, si, si Quita ese Smith Que va por ahí Haciendo el manta Es el débil De G2 O bueno Era Porque débil Ahora está jugando bien Y tienes Y tienes un sniper Perfecto Porque mira lo que acaba De hacer ahora mismo Se ha llevado también Al siguiente Va a salir poco a poco Consigue matar también a Deathbox Y se marca otro 4K Y la ronda para ellos A lo que vamos Cuando hay 4K Ronda para Envy Si no Ronda para Hellraiser Y un detallito Bastante Bastante interesante De Kenny es Estaba en Heaven Mataba al primero de los jugadores Se tiraba hacia abajo Aunque se quitara Aunque se quitara 17 puntos de vida Y si te fijas Deathbox seguía apuntando Para Heaven Porque no se había dado cuenta Tenía la posición Perfectamente ganada A Kenny es Para ese último kill Si, si Muy bien pensado Pues nada Volven a comprar los dos Todavía tiene economía A Hellraiser Como comentaba Ahora si En caso de perder Si que le esforzara Una Echo Justamente lo que Tiene que buscar Envy Poder matar esa ronda 8 O la novena Que yo creo que Como decía Antes de ronda Mínimo llevarte 9 rondas De CT En Nuke Y aún así No se Yo si no te habrás Complicado las cosas Más de la cuenta Eso es un muy mínimo Es un mínimo Fuerte A no ser que ahora mismo Envy Le dé por atacar A la Como Los Ángeles Pero No se No se Esto el equipo Tiene que remar También Ahora mismo Está remando En plan Hulk Está en modo Hulk Remando Kenny Y el resto Están tirando Anclas Me hace gracia Porque justamente Decías que si Kenny Jugaba así Esto era fácil Para Envy Kenny Desconectó Le estaba soltando El ragueto A Kenny Y se ha vuelto A empezar a matar Yo no digo nada Squid Deja el gas Esto malo Esto malo Esto malo Vale Ya está Así A ver si así Se anima A ver si se enfada Y tira Y a muerte No no Estamos viendo No se como se les ha colado De esa forma Consiguió matar al primero E Apex Le hace la baja Sobre cero Ya saben que por ahí Les puede venir uno Envy Que ya está mirando Pacientemente Va a intentar cazar Los otros De las vas con el AK Y no le da ni una Ah no 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 le da ni una Lo dejaba bien fuerte Ahora sí Cierra sobre el rival Ronda Que se pone un poquitín Más sencilla Este todo Porque muere ya Kenny Y cuando muere Kenny Es un buen síntoma Pero Envy Que ya mata al primero Apex Se va a cazar al segundo Y se lo lleva Ronda Para los chicos Del equipo Antiterrorista Y le salvan en la WP Se tomaba la ronda Con bastante calma Hellraiser Igual demasiado Perdían algunas almas Y finalmente pues Es difícil entrar Con inferioridad numérica En un mapa Como Nuke Y realmente Se había quedado Un jugador solo Al final Y salió pues Para intentar tampoco Perder el arma Después de que termine El tiempo Y quedarse sin dinero Y sin arma Que sería la peor situación Para Hellraiser Vemos que en esta ronda Número 13 Van a llevar pistolas Y en la siguiente Van a tener dinero Para comprar de nuevo No bueno Lo que Que en Envy El que está fuerte Es Kenny Depende del día Porque también Ya lo sabemos Que depende del día Cuando le apetece Angel que se lleva Ese tiro de AWP Pobrecito En este caso Se están llevando muchas Kenny Lleva con dos bajas Y es que estamos viendo En Kenny En este nuke Que está trabajando Muy bien Muy fuerte El resto Tienen que remar Un poquito más Van a tener Da por el primero Envy que acaba muriendo Happy que también parece Que esté bastante justo Va a tirar la piña La piña que va a hacer Bastante daño Y Kenny Se se lleva una Happy otra Así ser otra Triple kill ya Para el sniper Como va De score 19-6 Por el amor de Dios Pues Kenny Y sus cosas De 9 a 1 19-6 Worth totalmente No, no, no Ya me gustará Mi 19-6 Al cabo de 14 rondas Yo firmaba ¿Dónde hay que firmar? 13-6 Sí, ahora vamos a la 14 A ver qué hacen Lo he agafado Ahora no va a matar a nadie Por supuesto Bueno, en realidad Si matar a todos Por llevarte la contraria ¿No? Bueno Depende Sí, sí Kenny Hoy está enchufado Hoy hay que admitir Que está jugando Muy, muy, muy bien Últimamente está jugando Muy irregular Depende del partido Juega bien Hay otros que da Auténtica lástima Pero parece que O ha estado entrenando fuerte O no lo sé Pero algo habrá hecho Happy que mata al primero Happy que buscará al segundo Happy que le Soltan las tantas balas Está con la P2, 50 Juego que va a salir rápido Soltan las balas con la P2, 50 Consigue matar al final a Angel Ronda la misma en 3 para 2 Estico que cierra sobre él Sixer que muere Y Kenny es a resolver Qué extraña que es la vida Pues bueno Le consigue pegar la bala Y por el momento no plantan Tira la flash Tira la segunda Va a intentar buscar a Estico Estico que está Pues bueno Buscando a ver si planta o no Pues mire Se ha llevado al primero Y va a intentar resolver Y Estico que está preparado Y le va a saltar las balas Y consigue matarlo Ronda para Hellracers 8-6 en el marcador Y recupera además el AWP La mejor situación posible Ahora mismo para Hellracers Por supuesto Ganar esta ronda Ponerse ya con esas 6 Que ya no es un mal resultado Para ellos Y algo que decíamos Para Envy Como mínimo irse con un 9-6 Es que se la van a jugar Al 8-7 Que Hellracers no lleva 4Ks Vale Pero lleva 3Ks Una Gallia y una AWP Le faltan tal vez Algunos humos Algunas granadas Pero Por lo demás bastante bien Y Envy es que también Va a poder comprar Y bueno Si Angel empieza así Pues no duda No duda Es que si empieza de esta forma Ya no hay quien lo pare Ronda que acaba de empezar Con buen pie Que ni es Que ni es que está Que se sale Ya van 21 Si no voy mal 21-7 Que va el compañero Y está haciendo muchísimo daño ¿Cómo? Proporción de 3 Casi nada Casi nada Casi nada Casi nada No, no Como siga así Se marca el 30-10 Y muy fácil Es que la torta Ha sido tremenda La torta ha sido tremenda No es que le haya pegado Una torta Le ha pegado Un roscón de navidad Lo ha dado Lo ha dado fuerte Sixer que muere En manos de Xbox Otro que tal baila Que también está jugando Muy, 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 muy bien Consigue cazar a Stiko En mi Que ni es que ya con la segunda Doble kill para él Si no las hace ¿Quién las va a hacer? Happy que acaba de ver a un jugador Consigue matar al primero Muere Muere Apex Muere Happy En mi que va a llegar ya Por ductos Tiene que hacer el apoyo Consigue matar a Xbox Por lo que se llevan ya el sniper Los dos jugadores del equipo francés Que van a tener que intentar resolver Que ni es que llega por un lateral Ni le acaba de ver un poco el hombro Sin más no nos está troleando un poco El auto director Y en mi que reflejo Es muy buena ronda Para Envy 9-6 Y nos vamos a ir para la segunda mitad O que ni es tira O esto no anda Y han maquillado Entre comillas el resultado Porque hubo unas cuantas rondas Por ahí en medio Que anotaba Envías Perdón Hellraisers de forma consecutiva Y les ha dejado con un 9-6 Un resultado bastante bueno Para Hellraisers Y depende de eso De como esté el ataque de Envy Y como defiendan ellos Pero en principio En nuke No es para nada un mal resultado Ahora mismo Para los que les toca defender Ya tienen esas 6 rondas Y es que con ganar la ronda de pistolas Te pones 9-9 Y empiezas desde el lado bueno En empate En empate de rondas Nada mal yo creo No, no Para Hellraisers Le viene de muerte Como está yendo 6 rondas del lado terror Firmaría cualquiera En este mapa Si no decirse La Virtus Pro Que consiguió En la En la SL1 Hacer el rotor Que bueno También hay que admitir Que Virtus Pro Fue un poco como El resultado raro ¿No? Porque nunca y nadie Se esperaba Que lo iban a piquear Lo piquearon Nadie se esperaba Que fueran a ganar Una vez perdida en Mirage Ganaron al final Y luego al final Pues bueno Perdieron contra la Navi Que al final Eso si es verdad Si alguien no lo estuvo viendo Guardian lloro Yo vi el video Posteriormente Porque me estuvo aquí En el ultimo momento Ya lo sabes No, no Si yo si que lo se cabrón Yo si que lo se Yo si que lo se Joder que si lo se Aunque estaba ultra dormido Tampoco Igual tampoco te enteraste Que si era en plan Este todavía no está No está Vale Perfecto Bueno dentro del que cabe Fue el ultimo mapa Así que tampoco pasa nada Cosa es que pasa Es que nos dieron Las 7 de la mañana Bueno tú nos has visto Hasta las 7 y media Más o menos 8 menos cuarto Si por ahí Me fui a dormir a las 8 Bien Donde mete más rondas Es en ataque Te toca atacar en nuke No es lo mismo Atacar en nuke Que en cualquier otro mapa Si es que Hemos visto equipos Que realmente atacan muy bien Y luego llega nuke Como que no son capaces Hay mapas Puedes tener un buen mirage Y sacar rondas de 0 Que aún así Suele favorecer más a los CT Pero nuke es completamente distinto No es No es un mapa en el que Bueno Dependa del equipo Generalmente el lado CT Es el bueno siempre Salvo No creo que Que haya mucha diferencia de nivel O barbaridad De los equipos Que no sepan defenderlo Que el que ataca Si mete 4 o 5 rondas Lo ha hecho bien ya Si Que mete 6 Pues eso Pues casi lo tienes hecho Para matar más A no ser que hundas La economía Del rival Muy muy fuerte Vanes la ronda de pistolas La primera de armas Cuando pierdas Solamente le dejes a notar Una única ronda Y luego les vuelves a quitar el bonus Pero Se tienen que juntar muchas cosas Para que estéis cómodos En ataque aquí Por cierto ¿Cuántas horas has dormido Después de todo esto? Pues el lunes Dormí dos Las que dormí de siesta Básicamente Y 7 horas Hasta hoy que Volví a ir a la universidad 7 horas De Lo que has dormido De noche Sí Bueno yo es que ayer Dormí Sobre unas 6 O 5 y 5 Dormí Después de acabar El El Nada Acabar el torneo Me fui a dormir A las 8 Y antes de las 2 Ya estaba despierto Bueno pues Hoy Me fui a dormir después Ayer Me fui a dormir a la 1 Y algo Me he despertado hoy Casi a las 12 y media O por ahí Recupero el sueño Pero en plan En plan bestia En plan bestia Todo correcto Lo malo es que tenía cosas que hacer Que no era Que me quedé dormido 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 No era por placer Eso que te despiertas Y dices No no Duermo más No 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 Como un tronco Como un tronco Y esto que ya empieza Atacando en Vias 4 chalecos Somos 2 flashes Bueno ya empieza rápido Si Desbox se ha llevado a 2 0 a 2 más Solo queda Happy Happy contra el mundo Y parece ser que va a ganar el mundo En este caso llamado Estico Ronda para Hellraiser 7-9 Y empieza en Vias Mal Empieza ya del revés Hombre Empieza Hellraiser Anotando la ronda de pistolas Haciendo lo mismo Que habían hecho ellos En la primera mitad No lo habíamos comentado Han sacado 9 rondas Pero es que ha ganado la de pistolas Si llega a ganar Hellraiser Esa primera ronda de pistolas Hubieran ganado incluso El lado terror Ahora haciendo Lo propio Hellraiser El CT sacando esa ronda de pipas No ha plantado Ni mucho menos en Vias Así que Y bueno Happy que se lleva al primero No puede ir con el segundo Además cae el fuego Bastante rápido Para obligar a que los jugadores Se queden quietecitos Que no puedan Rosear más de la cuenta Que niñas que muere A manos de cero Pero ya con la doble Van a buscar la triple Acaba de ver al jugador Mata también a Sixer Y se queda en VK Pues nada En VK para nuestro queridísimo Bondic Y pasa a ser el 8-9 Otra cosa que voy a decir Que las estadísticas No os fijéis mucho de las estadísticas Porque tenéis que tener siempre en cuenta Los mapas Que en V saque más rondas Desde el lado terrorista Que CT Lo ha mirado en Nuke Lo ha mirado en Nuke Lo que pasa es que Depende realmente De contra quién juegues Claro Si juegas muy pocas rondas De terror Y las ganas Porque igual solamente Juegas la de pistolas Te hiciste un 12-3 de CT El porcentaje te sale altísimo No sé Depende también del número De veces que hayas jugado Contra quién A en V no lo vemos mucho A en V no es que lo veamos demasiado Pues bueno La baja de Angel Sobre Kenny Y Apex Que muere a manos de Death Fox Va a intentar buscar El siguiente Va a ser Sixer El Sixer que ya se ha quedado 72 Va a intentar cazar Lo están haciendo Todo el prefire Y Bondic Que llega para matarlo Pulsa también al siguiente Mata también a Capi Solo queda en VK Está con una Glock Lo tiene complicado Va a sumar de prisa Y es Tico Que dice nada Tiraco Ronda Para los chicos de Hellraiser 9-9 Me arrepiento de haberme Comprado la camiseta Ya me estoy empezando a arrepentir No te quejes hombre Que al menos la camiseta Es bonita Yo creo que eso Nadie lo niega Y ahora ya volverá a comprar En V no es 5K47 No va a haber AWP En esta ocasión Pero si que van a tener Chaleco y casco 5 humos Bastantes flashes Alguna piña Y pueden intentarlo Por parte de Hellraiser Lleva AWP Delfox Pero llevan 2 MPS Y 2 famas No se yo hasta que punto Team Envias Podrá castigar esto Bueno el AWP En manos de Delfox Ya sabemos como se lo desgasta Es que a ver Delfox lo hemos visto Jugar muy 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 bien No se si va a poder Hacer lo mismo Que Kenny Lo hemos estado viendo En ese inicio Bueno en ese inicio En esta primera mitad Que si hubieran remado Todos La mitad De lo que está haciendo Kenny Otro gallo habría cantado Pero bueno Lo que vamos Que tenemos partido interesante La piña que llega Para dejar un poquitín Tocado a Apex Delfox está todavía Desde prácticamente Metido desde CT Y defendiendo bastante Atrás ahora mismo El equipo antiterrorista No me parece tampoco Una defensa extraña Apex ya tiene tomada La posición Quiere buscar a Delfox Consigue matarlo Se queda 8 Debido a ese cristal Precioso Que le ha salvado la vida A Apex Y va a intentar buscar al resto Envique con una más De las kills Va a ir de otra vez El 6er que lo intenta No lo consigue Apex se llega para arreglar Un poco al desaguisado 2 para 2 0 que va a llegar Por la zona de Heiben Se va a subir junto Con su compañero Los dos totalmente Ya localizados Bondi K6 de vida La C4 Que la van a poder plantar En cualquier momento La flash que cae Para intentar molestar Un poco al jugador Y creo que la pegan La pegan la cabeza Se escucha un casco Tira atrás de otra flash Sale saltando Acaban emperchando Ahora mismo a 0 Que ni es que va a intentar Buscar al segundo O sea que tiene que estar Por ahí o por caseta Y lo va a cazar Por la espalda Ojo porque lo ha cazado Por la espalda Pues bueno no Que ni es que cierra La ronda para Team Envy Y ponen el 10 a 9 Yo voy a comprar la de Navi Me dicen que compre la de Navi Mañana Mañana la compro Dame un segundo Voy a comprar 7 Bueno si te vas a comprar 7 Que te pase otra Claro Claro Ya que estamos pudientes Va a ser que no Va a ser que no Si me compro ahora mismo 7 camisetas En total El alquiler De este mes No lo pago Así que No se yo hasta que punto Me rentaría dormir Encima de las camisetas ¿Sabes? Dormir en la calle Work totalmente Exacto Exacto Bueno las verdad Es que va soltando ahora mismo Apex mata al primero Envy que había matado previamente otro Apex con la doble Y situación de 4 para 2 Parece ser caro Así que Envy se está empezando a despertar A ver si es verdad Que se despierta del todo Teóricamente Es que el Razers Es un equipo inferior a ellos Si pero está entrando Bien al punto No es tan de mía Tampoco están haciendo grandes cosas Simplemente están entrando a rápido Y les está saliendo En la primera si que es verdad Que tenían superioridad de armas Con respecto a A Hellrisers Ahora Ahora no tanto Y aun así han entrado cómodos Me voy a empezar a creer Que Envy se sabe atacar No, no Poder Podría ser Que lo atacaran en condiciones Pero bueno Por eso el segundo mapa ¿Cuál era? Cobblestone No es otro noque No, pero tampoco es que sea Dos dos No, no Si ya Y dos dos me refiero Una bonitos y una rápido ¿Vale? No, bueno Que dos dos hay rondas más lentas Pero también hay rondas Mucho más rápidas Que depende mucho Del juego del equipo El sonido del AK Sí, sí Que el sonido del AK Lo han cambiado Y lo han Bueno ¿Cuánto tiempo podremos Chupar de esa teta? Del sonido del AK ¿De quejarnos del sonido del AK? Sí, sí ¿Cuánto tiempo vamos a poder Estar absorbiendo O soltando bilis? Teniendo en cuenta Que todavía seguimos Recordando cosas De la 1-6 Es que el sonido es tremendo Tremendamente malo Me refiero Yo creo que ya me he medio acostumbrado Es decir El único que no trago De ninguna manera Es la M4 Me suena muy La 4 o la 1-S La 1-S Ni la comento Pero la M4-A4 M4-A4 es una marcadora De paintball Sí Y además es lo que decían Que se oye Desde lejos Y a pesar de esta Silenciada Se oye desde más lejos Bueno, es que realmente Un silenciador Se escucha igualmente Pero más que un arma Sin silenciador Ah, no, no Obviamente no Obviamente no Me asfaltaría Ese es el tema La cosa es que Tiene un silenciador Para algo Para silenciar eso El sonido Se encuentra de cara Apex con la vaca Sobre Angel Rápido del Fox En el refrag Justo cuando saltaba Por el humo Se ha saltado por esa rendija Para que lo cazaran Todo fuerte Y tenemos el 4-A4 Parece que quieren entrar Cero que está ya preparado Cero que suelta Las primeras balas Consigue matarlo Se vuelve ya para atrás Para hacer ese Uno contra uno Otra vez un poquitín más Para atrás Y ver a Kenny es con el AK Que se ve raro Bueno Es lo que tiene El problema es del Primer mundo No poder comprarte Una OVP Y tenerte que comprar Un AK-47 Oh Llega Sixer Para matar a cero Así que pone En situación de 3 para 3 Kenny es que está esperando Pacientemente Matas Tico Ronda Con ventaja Para el equipo terrorista Se han colado Perfectamente Para el punto de B Y va a llegar Bondic Para intentar matarlo Pero Bondic compañero Ya te tienen localizado Bondic que mata al primero Bondic que quiere buscar al segundo Va piqueando A ver si consigue encontrar la cabeza Va entrándole rápido Sixer que consigue matarlo Y Kenny es con esa bala Que ha sido un poco La bala mágica Ronda para Envy 12-9 Y si les están metiendo Unas poquitas rondas Ahora desde el lado terra Sí Además Lo he esforzado Trae Sixer suelta la WP Ahí así me gusta Estaba dando yo órdenes La WP Es de Tito Kenny Exacto Y no tiene ningún otro dueño 27-11 Decías tú un 30-10 No ibas desencaminado No, no, no Cerquita Cerquita se ha quedado la cosa Y eso porque han perdido pistolas Y demás Y eso ha pasado porque han perdido pipas No por otra cosa Pues bueno La economía del equipo CT Que no es que sea la mejor Ni muchísimo menos En cualquier momento Va a asomar alguno Y en cualquier momento Kenny se va a poner las botas Porque cada vez que veo Ese puntito Bueno, esa mirilla La mirilla me da miedo Envy que se lleva a Angel Happy que caía por el camino Después se está esperando con la WSP Y por cierto una cosa Es verdad Que no lo había comentado Si sois asiduos a ver la Pro League Antiguamente recordaréis Que daba como algunos Bajaba como de FPS Etcétera Teóricamente ahora No debería de estar ocurriendo Me confirmáis Si es verdad Y luego aparte El hecho de tener el juego en ultra En vez de en bajo A ver si os parece mejor Con todos los reflejos Con todo Si os gusta más Como se está viendo Y hasta aquí El breve off topic Simplemente para Tener un poquitín de feedback Pues bueno Envy que hay con lo suyo Le cae la flash Va a intentar buscar algún jugador extra Y tenemos a Zero y a Deathbox Como últimos Como últimos hombres Pero es que creo que no van a ir Ni directamente a intentarlo En este caso Deathbox Todavía no Que va con la Deagle Pero Zero Que se va a quedar totalmente quieto Ahí en Forkly Y va a decir Yo ya sé que se voy mañana Pues bueno Apex con la baja sobre Deathbox Además recupera La Desert Deagle ¿Está en bajo o en ultra? Está en ultra ahora mismo Si no ahora mismo Lo miramos Y a ver que tal acaba Acaba rentando Cortito Va a intentar guardar Esa K-47 Realmente Con eso yo creo que ya puede estar contento Envy Además solo ha perdido un arma Que le está saliendo demasiado bien 13-9 4 ganas de diferencia Y lo más importante A 3 ganas de ganar Y el banco que es bastante Bastante importante para ellos Y bastante fuerte Helllights va a poder comprar Y ya vemos una pausa Lo que me extraña es verla ahora Si demasiado tarde quizá Envy ya está bastante cerca Envy ya está bastante cerca Por eso Curquito Que si muy bien todo esto Pero antes de estar haciendo streaming No te has pasado Que lo he dicho siempre Yo paso lista Que paso lista y no te he visto Y ahora diréis Un streamer que amenaza a los viewers Porque no están Hombre más faltaría Ya cuento con ellos Digo va a estar aquí conmigo Y no ha estado conmigo Muy mal Muy mal Obviamente es broma Chicos Obviamente es broma Bueno es broma Hasta que Hasta que se acumulan Un par de streams O tres El primero es un tirón de oreja Claro, claro, claro En el segundo voy a En el segundo Ya es llamada telefónica A su casa En el tercero me planto Y son dos tortas Son dos tortas Eso está clarísimo Eso está clarísimo Y luego aprovecháis Y os hacéis una foto Aprovecháis el viaje Con toda la cara morada ¿No? Casi mejor antes entonces Sí Por si acaso A ver Realmente hoy no he estado jugando Al counter Entiendo también que no He estado jugando a GTA Tío Ahora dirás por qué No es que han metido Hay parche Han metido parche Yo lo tengo para PC Lo que pasa es que Lo online no me termina El tirado del todo bien ¿De FPS o no te va de...? De FPS Consume un poquitín más En el fondo El mapeado De GTA V online Lo frena Bueno Hay detalles que no están En comparación con el otro Por eso Porque daba problemas De FPS No sé Además He podido jugar La campaña Más o menos Bien De milagrito Me imagino Que 40 FPS Porque tampoco Lo notaba yo Excesivamente fluido Mira Estaba en la uni Haciendo ondas Electromagnéticas En las telecomunicaciones O no sé exactamente Cómo irá Pero bueno Esto es cosa tuya Si eso Algo similar Me imagino que estará Con algo similar A propagación y radiación Por aquí dicen Que los cometeristas De DSL Ganamos 5000 euros 5 solo Mira 200 euros por partida Dicen No, no, no Más Más Sacamos 200 pavos 200 yates Yates por ronda Por ronda Por ronda O más O más Hay veces que incluso más Hay veces que cuando Cuando se junta Que dices ¿Cuándo debería cobrar Un yate y medio? Por ahí Siempre son dos o tres yates ¿Sabes? Siempre se pone un poco más Por decir No vaya a ser que se queden Sin un duro No vaya a ser que lo pasen mal Pues bueno 9-13 Envy que va por delante Envy que va sacando Cada vez más rondas Que el reser es que le está costando Pero esto Se puede torcer en cualquier momento Sí De todas formas Ahora mismo Esta ronda Yo diría que vale Prácticamente el partido Si es verdad que el cero Tiene algo de dinero Pero el resto No tienen demasiado 3.400 Van a tener que forzar Con famas Poco más Cero Si que puede comprar Con un poco más De calma Incluso Tirar de una WP A Death Fox Pero Se pondría envy con 14 rondas Y una situación económica Muy complicada Para esa ronda De Head Racer Veremos a ver Cómo se suceden las cosas Pues sí Death Fox Que le pega la bala Directamente a Envy Que ahora mismo Empieza un poquitín Mejor Head Racer Esta ronda Más que costar una partida Es más bien Que le podría costar La partida a Head Racer ¿No? Porque a Envy no Envy dentro de lo que cabe La siguiente puede volver a comprar Sí Estaba mirando otra vez Puede volver a comprar Y puede volver a intentarlo otra vez La cuestión es la siguiente Que tiene que ser la otra A ver si mañana el stream Lo hago en un horario decente Mañana Mañana Tengo que hacer cosas Pero sí Estaré en un horario En condiciones Apex que caza a Death Fox Por la espalda Había entrado por Benz Ha hecho la del Ninjetti Ha hecho la de Sam Fisher Kenny es con la baja sobre Stiko Ahora mismo 4 para 3 Le están dando la vuelta A Happy que ha dejado Muy tocado a Angel Y ya Ha pasado de ser muy tocado A estar tocado completamente Sixer que va a plantar arriba Encima del cilindro Y nada Esto tiene pinta De que van a ser Va a ser para ellos Pues bueno Happy que mata a otro Esto tiene pinta de 14-9 Y esto le está doliendo Una burrada Sí Bondi Que me parece a mí Que no se va a acercar Ni queriendo Intentar aguardar ese arma Como decíamos Tiene cero también dinero Así que Y vaya Rima me ha salido Sin quererlo Podría tirarle una WP El resto Forzar algo Bondi Tal vez Tirar una FAMAS A alguno de sus compañeros Y tener la mejor setup posible Aunque Como ya digo 14 rondas para envías Y que viene una tendencia Que Hellless Solamente ha notado La ronda de pipas Y las dos ecos Que han venido De envías después Se me antoja complicado Solamente tiene que anotar Dos más Y quedan Y quedan Siete rondas Por delante Pues sí Por aquí nos comentáis Que por qué No se ve el recuadro De los jugadores De la misma forma Que en el stream inglés Y es que en el stream inglés Ellos no están viéndolo Desde el GoTV Como nosotros Sino que ellos lo ven Desde la propia partida Y en la propia partida Vosotros os ponéis A espectar una partida Desde el modo espectador Os saldrá Os saldrá el recuadro Que tienen ellos Si entráis desde la GoTV Os saldrá este Es lo mismo La partida es la misma Sale idéntico Pero cada uno Con lo suyo Por decirlo así Kenny es que baja Angel Ronda ahora mismo En 5 para 4 Va a soltar la bala Kenny es que mata a Elfox Elfox que había matado Previamente a Apex Y ha sido el disparo Prácticamente simultáneo Y pone ventaja Para el equipo francés En 4 para 3 No tienen demasiadas armas Por parte de Herrex Os me explico Pero que nada Estaban demasiado sobrados Y además si Happy Se lleva Bondic Pues menos le quedan Porque era el que más llevaba Ronda Que de momento Se le pone bastante sencilla Fácil Y para todas las edades Para Envy Y cada vez que veo Una ronda así tan sencilla Me recuerda al anuncio Ese de facilísimo Que se pegaba Que te cagas Que era el del El de la El de los artículos Esos para coser ¿Tú te acuerdas de eso? Astrid Pues si te soy sincero No Era un anuncio Que era súper pesado Lo ponían a todas horas Y era malo Pero con ganas Estigo que mata a Sixer Cero que está Desde su propia posición A partir de ahora Creo que le deberíamos De llamar cero A esa posición A esa posición En forklift En CT ¿Te parece correcto? Porque viendo cómo se comporta Y nada Dos para dos No van a ir a desactivar No tienen defuse kit Van a intentar salvar Las dos armas Y Envy Que va a meter el 15 El 15-9 Se le está acabando ya La cosa Pero que ha sido localizado Muere Envy Y Kenny es como el último Y la ronda Que pasa a ser Para los chicos De Envy Es verdad que pierden Cuatro armas Pero siguen estando Todos vivos Tienen un banco Del copón Y van a poner La ronda Con todo de armas Con todo de humos Con todo de pistolas Con todo de todo Mientras que Hellraiser Pues nada Pretaicos Ahora mismo Hellraiser Que va a tener que Apañarse con eso Con Con tres rifles Cuatro rifles Si que es verdad Encima de una K-47 Una fama para Angel Bastante bien de granadas Dentro de lo que cabe No es una mala setup Pero es que Envy Va a la perfección Y con una cantidad de dinero Que ya Que ya aquí serán ellos Pues bueno El que el maestro En este caso Kenny Es que no sé cómo va Porque ahora no está 30-11 Pues mira He dicho 30-10 ¿No? Si Me he quedado ahí Me he quedado ahí Yo había dicho 30-10 He sido 30-11 Pues bueno Envy con la primera Desbox Que se consigue matar a Envy Si se quiere que se la devuelve Kenny está haciendo la cobertura ¿Por qué sabéis que es él? Pues nada Porque está con Con el AWP Si es que tampoco tiene más Más secreto Estigo que les está intentando cazar Desde DJ Va a poder ver al Al sniper francés Encher con la baja Sobre Capi 3-3 en el conteo Suelta las balas Consigue matar al primero Veamos que acaba haciendo Wow Sixer Vaya torta Que le acaba de pegar La bomba que está totalmente plantada Y a ver por dónde le acaban entrando Al equipo francés Que ya ha conseguido dejar esto Y Kenny es para el PSG Ojalá 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 que el PSG montara un equipo de counter Sería tremendo Pues bueno En cuanto a Somme Se va a encontrar con la broma Sixer que mata a uno Bondi que está ahí por el lateral Solta la bala Y ronda Para Envyas Ronda Para Bueno para no Que cierra Kenny es Y pone el 31-11 Parece que ha sido Más sencillo de lo que parecía Si ha sido bastante fácil Para ellos Realmente Envyas hizo un ataque Bastante bueno Y si no me equivoco Termino de 16-9 No ha conseguido Anotar ninguna ronda Realmente más que la de Pipa Y la seco Muy cómodo para ello ¿Por qué no quieres salir la cam ahora? Pues nada La cam no quiere salir ¿Qué le hacemos? Ahora No pero salgo muy feo Mejor que no Mejor no Vamos Vamos al Al quite Buena La verdad es que ha sido Una buena ronda Por parte de Envy Lo ha hecho bastante Bastante Tirando para muy bien Ha conseguido hacer Esa ronda Desde el lado terrorista Son las más complicadas Y Head Racer Que se ha visto desbordado Desde el lado terrorista Head Racer Ya habituado Bueno ya lo vimos Hace un tiempecito Que no atacan mal nuque Para defenderlo No han podido No han podido Ofender a la A la marea Roja azul Blanca Blanca y roja azul ¿Cómo sería? Mucho color ahí Bastante Bastante Mucho color ahí Excesivo diría yo Excesivo Exactamente Pues bueno chicos Nosotros volveremos En un ratito Volvemos con el siguiente mapa Que va a ser Cobblestone Entre Envy Y Head Racer A ver si va a ser como este Envy que se ha llevado El primer mapa Por lo menos Parece que lo han hecho Más o menos bien Que eso ya Bueno Vuelve a ser un poco El Envy Yo no voy a decir Que ahora esto sea El Envy de antes Pero si que al menos Estamos viendo Un Envy un poquitín Más decente Que llevamos un año Bueno Más de medio año Nueve meses Viéndolos arrastrarse Por los mapas Verlos arrastrarse Por los torneos Y ahora Parece que van un poco más Digamos que Un poquitín más sueltos Volveremos en nada En cuanto empiece El torneo En cuanto empiece El siguiente mapa Cobblestone Entre Head Racer Y Envy Envy y Head Racer Como siempre Deciros que nos sigáis En SL Spain Arroba SL Spain En Twitter También por aquí En SL Barra baja CSGO Barra baja ES Y luego a nivel personal Si os gusta Bueno si queréis Seguirnos a nosotros A los comentaristas Aquí mi compañero Es Asdrid Asdrid Con dos is Tanto en Twitter Como en Twitch.tv Iba a decir Twitch Muy bien Que grande soy En Twitch.tv Y luego por mi parte Me podéis seguir En Spagamers Por Twitch Y en Squid88 Por Twitter Nos vemos En un ratico Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora